buenos días compañeros aquí estamos en un nuevo vídeo les quería mostrar hoy aquí el ganado como va va de lujo las hembritas de la primera puesta muy muy bonita pero muy bonita los de la segunda todavía le falta un poquito y nada quería comentarles hoy toca día de limpieza no hay mucho que limpiar la verdad porque todavía no me he ido a buscar las jaulas de metro y tenemos albert de los y lo que tiene una muy impresionante pero se me va afuera voy a cedérselo un amigo cuando digo cedérselo no es venderse lo vale se lo voy a regalar en capilla de un amigo se va para su casa se va a estar bien cuidado de una muda terrible eso sí hasta que no termine la muda le dije que no se lo lleva vale quería comentarles hoy que me han preguntado que qué vitamina les lleva yo en el agua a los jilgueros para que estuvieran así de fuerte y alimentación ya la alimentación lo dije en un vídeo es una alimentación básica vale su mixtura de jilguero y de vez en cuando una hojita de lechuga o un bruecol o rábano lo primero que pasa vale tampoco que volverse muy loco porque entra más loco te vuelves pero eso sí mucha limpieza y la vitamina pues señores la de toda la vida hidroresti 3 días por semana en el agua el hidroresti con el ácido al con el ácido del agua para los ángulos bacterias hidroresti señores a quien sea de españa lo tiene fácil de conseguir vale y en otros países a lo mejor será un poquito más difícil pero supongo yo que si no está el hidroresti habrá uno parecido es un multivitamínico vale todas las vitaminas que pueda necesitar el pájaro vale nada este era un vídeo corto nada más que para mostrar las vitaminas y para aclarar las dudas que me ha preguntado sólo eso nada amigos a pasar un buen día y que les vaya bien